¿Deben darse los diezmos y las ofrendas? Varias personas cuestionan si deben darse diezmos u ofrendas. Esto sucede a menudo debido a la riqueza que muchos hombres adquieren con el dinero que reciben los fieles. Muchos creyentes son pobres, otros tienen dificultades, y podemos ver estas cosas mencionadas en la Biblia en el texto de Marcos 12 41 al 44, en ese texto Jesús ve a una viuda pobre, que da todo su apoyo en el santuario. Ve a que Jesús no la condenó, diciendo que era una tonta, o fue a decirle que no lo hiciera. Pero podemos ver en la continuación del texto que Jesús definió que ella estaba haciendo más. Pero esto puede generar indignación, ya que había mucha gente pobre en Israel, que daba dinero a la clase rica de sacerdotes. Pero, ¿cuál sería la fuente de esto? Antes, antes de Abraham, los hombres que vivían en regiones cercanas a las ciudades, pagaban tributo al rey, como tributo por la seguridad. Entonces, el rey tenía guerreros, que destruirían las fuerzas extranjeras, que podrían dañar a los agricultores y productores en el área circundante. Este tributo fue el diezmo. Abraham vivió con esta costumbre, y cuando Dios le dijo a Abraham que dejara a su familia, ya no tenía la protección del rey, que tenía antes. Cuando Abraham tuvo que luchar contra otros grupos, podemos leer esto en Génesis 14 18 al 20, Abraham definió el diezmo, definiendo que Dios era el ser que garantizaba su seguridad. Podemos ver esto en otro episodio ahora con Jacob, en Génesis 28 2.21 y 22, en el que si Dios se preocupara por Jacob, diezmaría todo lo que tenía. Note que en estos versículos el diezmo no fue determinado por Dios, fue una decisión del corazón, y el sacerdote en este período es el sacerdocio de Melquisedec. De hecho, esta es la única línea sacerdotal real. Pero al llegar a la tribu de Levi, en la que Dios había determinado que serían una tribu especializada en el sacerdocio, ahora se promulgó una ley de los mandamientos contenidos en las ordenanzas, ya que involucraba a estas personas. Y esta ley se puede leer en Levítico 27 2.32. Definiendo que los diezmos irían a los levitas. Y así también vemos en números 18 21, definiendo que Dios le dio a los levitas los diezmos de Israel. Pero después de la muerte de Jesús ocurre un grave problema, los levitas ya no son sacerdotes. Y ahora lo que tenemos es el sacerdocio de Jesús del orden de Melquisedec, podemos leer eso en Hebreos 5, 6 donde claramente dice que Jesús es sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Y ahora, como le va con el diezmo y las ofrendas, si no tiene sino el sacerdocio levítico. Se hace de la misma manera que Abraham y Jacob, definiendo con Dios lo que se quiere dar. Pero si no hay más grupo de levitas, ¿a quién se le debe dar? Porque Abraham se lo dio a Melquisedec, y, ¿quién es Melquisedec? En el caso de los cristianos, el sumo sacerdote es Cristo. Por lo tanto, los diezmos y las ofrendas debe emplearse en las órdenes dadas por Cristo. De esta manera, tenemos varios estándares determinados por Cristo. Podemos leer esto en Marcos 16 15, donde dice predicar el Evangelio a toda criatura. Luego, los diezmos y las ofrendas se gastarán por orden de Jesús, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Después de la muerte de Jesucristo, se abrieron varias iglesias y vivieron con diezmos y ofrendas. Al leer acerca de Abraham y Jacob, el diezmo tiene la misma definición que los convenios. Entonces se mantuvieron las iglesias. Por eso se trata del corazón del pacto, o de quien se ofrezca, para definir su pacto u oferta. Un hombre puede dar sus diezmos y ofrendas en la iglesia en congregación, y si en su corazón cree que está haciendo la obra de Dios, entonces esa persona tiene razón. Pero otro hombre puede en su corazón dar diezmos y ofrendas para la predicación, sin involucrar a la iglesia, y si en su corazón acepta que está haciendo lo mejor que puede, entonces tiene razón. Lo que no se puede hacer es usar textos del período levita, con sus leyes de mandamientos contenidas en ordenanzas, y ahora usar en el período de Jesús como sacerdote según el orden de Melquisedec. Recuerda que hay otro versículo del orden de Jesús, en Mateo 25 2.45, en el que Jesús define que se debe hacer a los pequeños, y que al hacer los pequeños, es como si se le hiciera a él. Por lo tanto, es necesario que el hombre tenga un corazón libre de conexiones con la riqueza, para que se cumpla el objetivo de Dios, esto no significa que no tenga que ganarse la vida, sino que debe elegir el camino que está más conectado para predicar. Evangelio, y ayudar a los más pequeños, y menos en tener lujo en su vida. Si la persona considera que una iglesia está haciendo la obra de Dios, entonces usa el dinero en esa iglesia, como si estuviera haciendo la obra de Dios. Pero si piensa en otra forma de difundir el Evangelio, que en su corazón no implique su codicia por el dinero, entonces use el dinero de esa manera. Todas las personas serán responsables ante Dios sobre cómo utilizaron sus ingresos para la causa de Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Si está buscando más contenido de diferentes áreas, visite el sitio web reformadoresdasaode.com, puede encontrar noticias y contenido detallado. Con sistema de investigación y organización de textos y videos. Gracias. 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 Gracias.